¿Qué tal mi gente? Mi nombre es Alfonso Alvear y soy el nuevo administrador de la gallera Jardín El Guayacán junto al señor Víctor Medina. ¿Dónde queda el Jardín El Guayacán? Frente a la cárcel de mujeres, antiguo seteo. Ahí estaremos abiertos desde los lunes hasta domingo. Tendremos peleita de gallo, tenemos palcos, tenemos buen ambiente, buena música. Nos invitamos a que la pasen bien chévere. Estamos ubicados al frente de la cárcel de mujeres, Jardín El Guayacán. Tendremos gallera los lunes, los jueves, los viernes, los sábados y domingo. Ahí estarán también participando con nosotros Rodrigo de la Cuaya, la jefa y el Dominic. Ya tú sabes, no puede faltar eso. ¡Ay, veanle! ¡Apúntele bien!